¿Para no regala cuando...? Sí, no, 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 por eso, este es de las contestaciones, voy a ir diciendo cuando sea contestación. Diga su nombre ahí cuando usted diga... Ajá, de veras. ¿Cuántas contestaciones tiene? Díganle su nombre, díganle su nombre. Doroteo García. Nacido en el ejido de Mesa del Salto y criado en Bagres y ahora radico aquí en Río Verde. Me dicen el arango. Traigo la contestación, puras contestaciones le voy a decir. Traigo la contestación del novio despuntado, el toro palomo, el buey de la barranca, el ladero, el hijo pródigo, el hijo desobediente. Te vas, Ángel mío, la aguerfanita, la rosita, la martina, la cenaida, por una mujer casada, prieta casada, los albañiles, el vato gacho, concha la mojada, el toro barcino, el barzón, el poto lomo, gateado, el muchacho alegre, la camioneta gris, tomando licores. Hay que ventanas tan alta, las enchiladas, los chismes, la Juanita Quiroz, la petrita, la teresita, la indita mieco, el plume en el aire, los huarachazos, la pajarera, las gaviotas, el barco ligero. Mi última carta, la cenaida ingrata, corridos los peres, la delgadina, el cachas de oro y el albañil de primera. Juana, la contrabandista, el carretonero, la prieta de sonora y el caminante, soy parrandero. La rafaelita y la chayito, tú eres la estrella, el carrito y el ganadito y las tres piedritas. Y las cuatro milpas y la Juanita Alvarado y el tunero, la chinita y el charro ponciano y la bonita bonita.